¡Está malogrado, puto! ¡Está cobrado! ¡Para! ¡No le tengas miedo! ¡No le tengas miedo! ¡No le tengas miedo tampoco, cabrón! ¡No le tengas miedo! ¡No le tengas miedo, no le tengas miedo! ¡No le tengas miedo! ¡Vanhaventura! ¡No le tengas miedo! ¡Seeeee! ¡Nunca, glue! ¡No tenia miedo! El dominio lateral ¡Ey, caramba! ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen?